... Claro, hubo, Oscar, lluvia de goles en Avellaneda. Independiente y Talleres de Córdoba empataron 3 a 3 en un partido interesante, sobre todo porque se produjeron 6 goles. Aquí está la apertura del marcador Kronko. A los 9 minutos, tiro libre de Zimmerman. Y Kronko convierte la apertura del marcador. Aquí está el segundo, se pone 2 a 0. Independiente fue Bufarini a los 11 minutos del primer tiempo. Había recibido de Perkudani luego de una excepcional jugada. Va a venir el descuento por parte de Talleres de Córdoba. Lo realiza Hoyos, ahí está el penal, lo derriba el arquero de Independiente. Y el árbitro, sin dudar, cobra el tiro desde los 12 pasos. Sería Hoyos el encargado de concretar el descuento. Nuevamente, no hay dudas. Y ahí está, sobre el palo del arquero, se tira bien pero no llega, es 2 a 1. Y ahí está Valencia, deja en el camino a un defensor, también al arquero. Y con derecha, concreta el empate. Con toda tranquilidad, Valencia. Y así terminaba el primer tiempo, 2 a 2. En el segundo periodo, toma ventaja nuevamente el equipo de Independiente. Y es Carrera, quien luego de recibir de Ríos, concreta el 3 a 2. Algarabían los chicos de Independiente. Independiente, parecía que todo estaba definido, pero a los 31 minutos, Tedini había recibido también del mejor jugador de la cancha. Hoyos, un pase perfecto, pique entonces de Carrera y empate que sería definitivo. Gracias.